hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a planet crafter y bueno estamos aquí de camino a los lagos vamos avanzando muy lentito hacia los lagos por lo que hay que mejorar la producción de oxígeno calor presión y biomasa pero no lo iremos mejorando poco a poco ahora mi misión es ir a por osmio porque necesitamos osmio para varias cosas por cierto la berenjena esta la puedo recoger no todavía no necesito osmio para varias cosas entre ellas el biolaboratorio el extractor de minerales y un nuevo cohete que me marca puntos de interés en el mapa así que vamos a ir a por osmio vamos a ver si encontramos osmio en algún lado así que vamos a irnos bien comiditos voy tengo un cobalto no toco alto bueno pues con una casula de oxígeno y vamos a beber agua de aquí venga y vamos a la búsqueda de osmio vamos a la búsqueda de osmio que y a ver dónde encontramos voy a explorar más para allá de la zona de esta del aluminio a ver qué encontramos por ahí en algún lado esta es la zona de aluminio no voy a coger nada porque si encuentro un sitio donde haya osmio me quiero llenar el inventario entero de osmio vamos a ver aquí hay como una nueva zona aquí hay como una nueva zona esto no es nada no lo que se iba a llevar es hierro por si tengo que parar a hacer un habitáculo para recoger para oxígeno hierro y titanio por si acaso lo voy a necesitar también el hierro y algo de titanio voy a necesitar también y silicio creo que también para hacer la puerta para hacer la puerta comida comida poquito de todo pero nada de osmio nada de osmio de momento me puedo quitar esto voy con el inventario lleno ya vaya tela bueno aquí hay otro panel solar que podemos desmantelar y un cofre por ahí pero voy con el inventario lleno bueno voy a hacer aquí un habitáculo y nos hacemos un poquito hueco en el inventario a ver a ver que hay aquí no puedo pasar por aquí nada, nada de osmio llevo el inventario lleno a ver a ver puedo tirar el puedo tirar hierro de hierro voy bien y coger cosas más difíciles de encontrar como son las semillas este agua me lo bebo vale pues vamos así voy a desmantelar esto para que no me baitee y crea que tengo ahí algo que coger y bueno pues nos podemos ir a base y no hemos encontrado osmio de momento no sé si más adelante habrá alguna zona de osmio vamos a echar un destacillo por aquí aquí hay una cueva pero parece que hay iridio en esta cueva hay iridio esto que es? osmio vale aquí hay osmio gente aquí hay osmio pues ya sabemos donde hay osmio bueno veremos a ver si se llegará hasta aquí puedo tengo para poner una baliza me falta titanio titanio? titanio no tengo? no tengo falta titanio para colocar una baliza aquí voy a colocar una baliza voy a tirar uno de hierro no, pero no lo vuelvas a coger tirar uno de hierro recoger titanio y voy a poner una baliza aquí para saber que está aquí el osmio porque si no, no sé si va a saber llegar de nuevo y esto se tiene que descongelar vale, necesitamos más calor vale, voy a poner la baliza por aquí voy a llamarle bueno, voy a ponerle color el osmio ¿de qué color es? así azulito, ¿no? voy a poner el color azulito le voy a llamar osmio vale, pues tenemos que venir para acá no hay mucho, eh, tampoco pero bueno, menos en nada para empezar a hacer cositas no estamos mal vale, pues ya sabemos dónde, Dios mío así que hay que deshacerse un poquito del inventario y volver hasta esta zona podemos ir por ahí también, eh he ido por el otro lado pero podemos ir ay, Dios mío vale, perfecto, podemos ir por vale, por ahí también está bien saberlo vale, pues sabemos dónde hay osmio no es mucho el osmio que he encontrado pero bueno si me voy a explorar por más lados seguramente que encuentre más así que vamos este capítulo es en la búsqueda de osmio pero bueno, vamos a dejar todo lo que hemos conseguido hay que hacer más más cofres todavía vamos a tener que hacer más cofres mira, un poquito cobalto que no tenía hemos pillado también un poquito de todo, ¿no? silicio magnesio hierro de hierro voy bastante bien aluminio y comida que la estoy dejando por aquí vale, pues vamos a por ese osmio le veo una botiquita de agua y vamos para allá hay que explorar más sitios seguramente haya osmio por más sitios pero... ahora mismo es donde hemos encontrado así que vamos a ir a lo seguro uh, mira está empezando a salir agua, eh uy, no sí, bueno está empezando a salir agüita, eh cuidado agüita, eh está empezando a salir agüita voy a coger este cofre aunque... si veo que no me cabe osmio suficiente tirarle las cosas ahora mismo llenarse importante el inventario de osmio este bioma es un poco raro, no hay mucho aquí y aquí está el iridio va a pasar ahora mismo aunque bueno, si me llevo o iridio tengo bastante voy a pasar del iridio vamos a llevarnos el osmio ¿esto qué es? azufre me lo llevo me lo llevo el azufre también todo lo que sea azufre y osmio me lo llevo vale aquí que hay mira, otro de osmio eh, pipita de bioplástico no se que es, pero no me lo llevo un chip y ya voy lleno del inventario así que vamos a empezar a tirar cosas inútiles como el hierro la comida me la como agua me la bebo que tengo de sobra hierro lo voy a tirar tampoco hay mucho más aquí no, esto se tiene que descongelar para poder seguir avanzando seguramente haya mas osmio más adelante pues tampoco hay mucho más creo que puedo quitar hasta la baliza porque no hay mucho más ahora, aquí hay azufre y puedo quitar la baliza a ver, voy a quitarme el titanio, el hierro me llevo el aluminio que es más difícil y bueno, pues me llevo uno de iridio eh, no, aquí hay osmio aquí hay osmio voy a tirar voy a comerme la comida no voy a tirar el cobalto me llevo el osmio y el azufre este me lo llevo también voy a tirar voy a tirar voy a tirar silicio y me llevo el azufre eso, mira, esto es que se ha derretido esta zona por eso podemos uy, tengo nivel de oxígeno bajo vamos a irnos hemos pillado un poquito de osmio voy a tirarme un chute de oxígeno de hecho puedo pillar uno de iridio y nos vamos bueno, hemos pillado un poco de osmio investigaremos por otras zonas pero bueno, con este osmio que me llevo ya podemos empezar a hacer cositas así que, bueno, veremos que podemos ir haciendo mira, si está saliendo ya agua ¿os recordáis al principio que os dije que no era buena idea vivir por aquí? era por esto era porque se sabía que esto se iba a inundar esto iba a ser un lago gigante entonces pues no era buena idea venirse hasta aquí vivir aquí porque porque después el agua nos iba a impedir vivir ahí dentro vale, pues venga, vamos con a dejar materiales traemos un poquito de osmio lo que no tengo es espacio tengo que ir subiendo cosas arriba aquí puedo hacer aquí puedo hacer no tengo hierro bueno, vamos a dejar a ver aluminio llevo silicio vamos a coger un poquito de hierro para hacer otro cofre por aquí y aquí vamos a dejar pues la comida, no pero los míos y todo lo demás el iridio, no la comida la dejamos por aquí el iridio va en su sitio que lo tenemos lleno de iridio son buenas noticias y un chip que a ver que me da velocidad de extracción tier 4 la berenjena la puedo recoger velocidad de extracción tier 4 dónde está eso esto pide osmio eh lo podría hacer lo podría hacer pero bueno vamos a ver en qué gastamos ahora el osmio importante vale cositas a ver qué quería hacer yo vamos a empezar voy a darle prioridad al biolaboratorio son 2 de osmio 3 superaleaciones y uno de aluminio vale 2 de osmio no tengo mucho eh 2 de osmio 3 superaleaciones que tengo que tener por aquí tengo 3 y uno de aluminio con esto lo hacemos el biolaboratorio lo vamos a hacer pues aquí aquí junto con esto hay un nido a eso hay un nido a eso y vamos a ver qué podemos hacer en el biolaboratorio biolaboratorio aquí lo tenemos y aquí nuevas recetas que de momento no sé para qué son vamos a ver tenemos muestras de bacterias que se hacen con algas y botellas de agua pepitas de bioplástico que se hacen con champiñones silicios y botellas de agua fertilizantes con algas azufre berenjenas fertilizante tier 2 fertilizante algas calabaza cartucho de metano polvos explosivos y mutágenos que se hacen con muestras de bacterias cartucho de metano y azufre bueno de momento no me sirve para nada eso pero ahí lo tenemos biolaboratorio hecho que no me sirve para nada hemos gastado osmio para nada vale segunda prioridad en la extracción de minerales quiero hacer una aquí para que me den minerales básicos y otra en la zona del aluminio nuevo plano recibido letrero bueno el letrero tampoco me sirve para mucho para decorar puedo hacer una extracción de minerales aquí y otra en la zona del aluminio para que me extraiga aluminio así que vamos a hacerlo venga que me pide el extractor de minerales 2 de osmio barria muy caro eh 2 de osmio barra de iridio superaleación aluminio y titanio vamos por orden 2 de osmio barra de iridio que tengo por aquí superaleación aluminio superaleación tengo una aquí aluminio y titanio aluminio y titanio con esto con esto vamos a hacer un extractor de minerales por aquí vale no tengo energía suficiente y eso que hice un extractor de estos tochos un generador nuclear vale pues voy a hacer otro generador nuclear si tengo suficiente materiales 3 superaleaciones 2 botellas de agua o en una barra de uranio tengo uranio tengo uranio creo que sí vale vamos a hacer la barra de uranio que más 3 superaleaciones y 2 botellas de agua vale aleaciones tengo alguna por aquí 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 tengo una aquí tengo una tengo otra me faltaría una más una superaleación más no sé que tenga por aquí o por aquí no tengo vale pues venga por una superaleación más necesitamos citanio magnesio cobalto hierro silicio y aluminio superaleación más y con esto me falta una botella de agua bebemos pillamos una y con esto puedo hacer otro generador de estos nuclear lo vamos a hacer justo aquí al lado hay energía de nuevo vale y esto me irá esto me irá dando materiales supongo hablando de uranio bueno eso me irá dando materiales ahí estamos vale el uranio por aquí uranio vale eso me irá dando materiales pues poquito a poco de vez en cuando nos pasaremos por aquí y esto mira genera hierro si lo ponemos allí generará aluminio estoy por poner otro en la zona del aluminio para cuando necesita aluminio ir allí y pillar aluminio y lo vamos a hacer porque ahora mismo con osmio que más podíamos hacer con osmio poco más con osmio poco más bueno podíamos hacer el cohete este pero es que necesito algo para este cohete que no sé cómo hacer que es la sub la barra de superaleación eso todavía no lo puedo hacer así que de momento no podemos hacer ese cohete vale pues con osmio lo único que puedo hacer es otra extractora de estas de minerales pero en la zona del aluminio supongo que me extraerá aluminio con ello lo podemos intentar y si no pues ponemos dos aquí y ya está ponemos dos extractoras aquí y vamos pillando material de ahí voy a hacer otra venga extractora en la zona del aluminio que me pide dos de osmio vale ya me he quedado sin osmio bueno me quedan dos una barra de iridio madre mía que es caro esto una barra de iridio vale me sobra uno iridio dos de mono una barra de iridio una superaleación vale una superaleación es con titanio magnesio cobalto hierro silicio y aluminio una superaleación y que más aluminio y titanio aluminio y titanio y con esto vamos a hacer una extractora de aluminio porque según pone en la descripción según no te lo pongas extrae un mineral otro así que si lo pongo aquí en la zona de aluminio extraerá aluminio y os estaréis preguntando por qué no lo pones en la zona de los míos porque necesito extractoras de mayor nivel porque porque lo sé que necesito extractora de mayor nivel porque yo jugué a la alfa del juego y sé que poner una extractora de nivel 1 en la zona de los míos no me va a extraer los míos así que la voy a poner sitio visible más o menos aquí a ver si me extrae aluminio si aluminio veis pues aquí iremos sacando aluminio cuando lo necesitemos pues venimos aquí y lo cogemos perfecto pues ya tenemos aluminio y tenemos materiales básicos de forma de que no tengo que ir a por ellos a recogerlos sino que me los irá extrayendo automáticamente las extractoras que es ya es un gran avance es un gran avance y de momento pues mira aquí me han recogido hierro y cobalto veis poco a poco pues esto nos irá dando recursos básicos eeeh hierro por aquí y cobalto veis pues vamos consiguiendo recursos básicos vamos a comer vamos a beber y vamos a seguir explorando no a ver si encontramos masos mío en algún lado o no sé encontramos algo de interés vamos a explorar hemos ido para allá a explorar vamos a ir ahora recto a ver que detrás de esa montaña o para allá no sé vamos a ir por ahí a ver que encontramos vamos vamos a dar una vuelta y como digo ya no me tengo que preocupar de recoger materiales básicos eeeh y aluminio porque ya tengo una minadora sacando esos materiales lo que me preocupa ahora es el iridio, el uranio y el osmio podría haber mejorado un poquito más la terraformación eh construyendo más cositas la verdad podría haberlo hecho eh podría haber mejorado la terraformación construyendo más cositas porque está avanzando bastante lento el tema de los lagos aquí debería formarse un lago también ¿no? porque esto es bastante bajo no sé si irme por ahí para allá voy para allá a ver que hay por allí pero tengo varias opciones aquí tengo varias opciones voy por aquí a ver que encontramos por aquí aquí hay agua aquí como bloques de hielo vale voy a pillar hierro y titanio para hacer un cubículo de oxígeno para cuando lo necesite y no tener que gastar estar gastando no tener que estar gastando cápsula de oxígeno mira por aquí empieza a haber agua ahí hay un cofre ¿esto es una trampa o qué es esto? ah no esto es agua hay un cofre aquí a ver que hay un poquito de todo tenemos que cambiar las semillas tenemos semillas mejores que tendría que ir cambiando en mis en mis generadores de oxígeno vale vamos a hacer un cubículo aquí para recuperar oxígeno y recuperamos oxígeno aquí vamos a hacer varios cubículos por todo el mapa ¿no? para poder ir recuperando oxígeno por todo el mapa y bueno pues por aquí de momento he encontrado nada especial y eso que me estoy yendo bastante lejos ahí hay un cofre esto se derretirá seguramente cuando haya más calor aquí hay un cofre que lo he visto más semillas semillas de champiñón creo que no tenía de champiñón no estoy seguro y había una receta que me pidía champiñón esto se se descongelará cuando haya haga más calor supongo poco hay mucho por aquí ¿no? ¿esto qué es? puede ser destruido con explosivos pues no tengo explosivos ahora mismo no tengo explosivos por aquí parece ser que no hay mucho ¿no? no veo ningún mineral especial por el suelo ni algún sitio así especial más que podamos llegar ahora mismo hasta que no se descongele o o hasta que no tengamos explosivos bueno me puedo llevar aquí y el uranio tal voy a sacar el guiarro me llevo las semillas silicio fuera el aluminio el aluminio lo puedes echar también porque tengo bastante tengo una minadora de aluminio en base no esto fuera y me llevo todo lo demás y esto no lo puedo desmantelar tiro el aluminio cogemos el aluminio que aunque tengamos una minadora nunca viene mal ah no puedo que tengo hierro vale pues voy lleno por aquí no he encontrado mucha cosa bueno por ahí podemos ir no se que habrá no se que habrá ahí pero vamos a volver bueno un poquito hemos explorado hay varias hay una zona por ahí que podemos ir pero por aquí no mucho iremos explorando por más sitios hay muchos sitios mira mochila tier 5 la quiero a ver que me pide la mochila tier 5 también pues vamos a ir haciendo la mochila tier 5 que eso nos va a permitir poder aprovechar más los viajes no poder aprovechar mucho más los viajes aquí hay como un acantilado abajo el problema es que si abajo hay como sub pero el yepa no da para mucho bueno aquí hay otra zona interesante que es como un acantilado que ya veremos más adelante porque voy lleno del inventario tampoco quiero ir a explorar y encontrarme algo que quiera coger y no lo pueda coger pero bueno mira por allí hay algo también estaría bien ir para allá hay muchos sitios en el mapa es grandísimo de hecho mira que hay una zona que tampoco hemos explorado veis aquí hay otra zona que tampoco hemos explorado que tendremos que venir en algún momento bueno cuando tenga cuando no tenga el inventario lleno pues vendremos lo que va a empezar a es uff aquí tengo miedo vaya me caí lo sabía yo vale lo que tengo que empezar es a mejorar la terraformación no sé dónde estoy pero bueno yo estoy yendo para el punto de base supongo que en algún momento llegaré ahí se ve nuestra base ya vale hay que mejorar el índice de terraformación vamos a construir más perforadoras más perforadoras más perforadoras más cosas de estas de plantitas y vamos a sustituir las plantas malas por las que tenemos buenas y ahora veis si vengo aquí me va dando un poco de todo tengo materiales para todo y si necesito aluminio voy a la otra a ver que tenemos uranio pues esto lo iremos limpiando de plantitas iremos colocando uranio tengo que hacer un cofre solo para plantas quizás lo pueda hacer dentro del del biodomo no? tiene sentido que lo haga dentro del biodomo iridio las semillas tengo que hacer una zona de semillas y de plantas y demás vamos a ver vamos a recolocar de hecho el aluminio por aquí he tirado uno de aluminio no está para tirarlo vale a ver cuáles son las mejores plantas 200, 300, 400 estas son buenas 400 vamos a pillar esta de 400 y vamos sustituyendo por aquí tengo más de 400 sí 600 está buenísima estas son de 300 de 400 300 vale vamos a ir sustituyendo por ejemplo esta de 200 bueno vamos a ver estas son las pochas vamos a ir las más tochas aquí en estos que son los mejores aquí tenemos una de 600 y dos de 600 vale pues colocaré otra de estas tochas aquí venga vamos a ver por aquí tú 200 pues te sustituye por la de 400 200 fuera y 400 200 fuera y 400 200 fuera y 400 200 fuera y 400 200 la berenjena la puedo recoger todavía no 90% vale voy a beber agua y vamos vamos a hacer más vamos a hacer más de estos veje tubos veje tubos me piden agua silicio magnesio y aluminio fáciles de hacer agua agua tengo por aquí que más me pide silicio magnesio y aluminio pues magnesio tengo por aquí silicio tengo que tener aquí algo no mucho y aluminio tengo aquí vamos a ver cuántos veje tubos de estos podemos hacer veje tubos veje tubos uno por ahí vale me falta silicio me falta silicio pues esto me debería me podría haber minado silicio esto está minando de todo menos silicio bueno he hecho uno más he hecho uno más que no es poco vamos a poner una semilla de estas tochas eh 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 hemos recogido titanio magnesio silicio necesito más bueno me irán recogiendo laminadora poco a poco espero y el cobalto por aquí uy el agua no bueno tengo que hacer un cofre solo para semillas de estas eh voy a hacerlo voy a recoger todas voy a recoger todas voy a recoger todos uff que tengo muchísimas no se si ni me caben en un cofre bueno de hecho tengo que dejarlas porque necesito tres de hierro para hacer el cofre vale vale donde lo hacemos creo que las semillas las vamos a colocar aquí un cofre aquí donde vamos a colocar todas las semillas y tengo más 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 no sé si me caben en un solo cofre y aquí tendré más y aquí tendré más por supuesto que tengo más voy a dejar una voy a pillar tres de hierro porque va a necesitar otro cofre el hierro aquí aquí hay más aquí no hemos mirado vale vamos a dejar todo bien organizado que luego da gusto hacer todo organizado vale para eso me he traído más hierro vale semillas semillas y vamos a por más no sé la berenjena me la llevo dejamos por aquí vale más semillas me había dejado aquí un par de ellas me voy a llevar estas también y vamos limpiando todo me llevo estas aquí me quedan todavía unas cuantas más y aquí uff muchísimas estoy plagado de semillas gente vamos a ir organizándolas dejando estas y estas también venga voy a necesitar otro cofre más eh para toda la semilla que tengo otro cofre más para ello pillamos tres de hierro y venga vamos a pillar las que queden por ahí por ahí por aquí tengo un montón la comida de momento no y vamos organizando un poquito los cofres ¿no? vale ah la mochila eh la mochila la quiero esto sería más eficiente con la mochila vamos a ver que me pide hacer que me pide para la mochila nueva vale eh otro cofre semillas vamos a organizar las semillas y ahora vemos que nos pide la mochila nueva a ver aquí hay comida que me la va a comer hay uno de agua también vale aquí me he dejado unas poquitas semillas vale creo que eso es todo sí eso es todo de momento tenemos aquí un montón de semillas vale eh vamos a ver que me pide la mochila nueva mochila tier 2 la que tengo ¿cuál es? tier 4 la que tengo se hará aquí ah se hace aquí vale eh a ver que me pide chan 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 ah es fácil tres super aleaciones y uno de titanio es fácil de hecho la puedo hacer vale pues vamos a hacerla ¿no? de la nueva mochila eh super aleación tengo una por aquí no sé si tengo alguna más por aquí en algún lado no vamos a pillar materiales de aquí vamos a pillar también materiales del otro lado y con eso me voy haciendo super aleaciones y me hago la mochila mejorada que me va a hacer mucho más rentables las exploraciones pero bueno tengo que seguir explorando por ahí a ver donde encuentro masos mío y demás poco a poco vale aquí a ver que hay mira aquí hay aluminio aparte de un poco de todo esta mina de aluminio vale con esto me podré hacer algunas super aleaciones que otras como digo pues vienen bien estas minadoras para no tener que ir recogiendo por el suelo los minerales básicos ¿no? y bueno para ahí reactor nuclear tier 2 reactor nuclear tier 2 madre mía tres barras de uranio polvo explosivo bueno ya lo haremos cuando necesitemos energía ¿eh? ahora mismo no tengo ni uranio suficiente tendré que lanzar un cohete de esos de uranio para recoger más uranio vale ¿qué estaba haciendo yo? vale super aleaciones me falta titanio me he cogido titanio venga una me falta cobalto y dos creo que con esto tengo vale sí tengo ya para la siguiente mochila tier 5 hacemos la mochila tier 5 y boom mejora de la mochila se agradece la verdad se agradece vamos a dejar ya los materiales por aquí se agradece la mejora de la mochila no os voy a engañar vale y el aluminio por aquí que aquí hay comida y hay de todo hay semillas también hay iridio hay que ir limpiando el cofre del aluminio también que hay de todo menos aluminio bueno de momento vamos dejando las cositas por ahí las semillas sí que me las voy a llevar para el otro lado vale bueno tenemos la mochila tier 5 hemos organizado un poquito las cosas hemos conseguido osmio ya tenemos una minadora que mina minerales automáticamente no va a tener problemas de minerales de aluminio tampoco va a tener problemas y lo próximo es seguir buscando explorando y buscando más osmio y nuevas cositas ir desbloqueando cositas de momento pues aquí se irán desbloqueando cosas mira aquí se me ha desbloqueado la mochila tier 5 lo próximo es recolector del agua del lago bueno para ello necesitaré lagos calentador tier 4 con más oxígeno generador de algas esparcidor de flores bueno se me irán desbloqueando cosas y por aquí por la colmena generador de algas tier 2 bueno pues cositas que se me irán desbloqueando insectos, animales más cositas que se me irán desbloqueando poco a poco está lloviendo eh bastante y con esta lluvia vamos a ver cuánto hemos avanzado bueno 7% eh necesitamos mejorar voy a crear más más presión voy a crear más calor voy a crear más oxígeno y más biomasa en el próximo episodio nos encargamos de que la terraformación avance un poquito más rápido para llegar a los lagos más rápido porque está avanzando demasiado lento así que nos encargaremos de de crear unas cuantas cositas para que avance más rápido el tema pero bueno eso será en el próximo episodio espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego